Ey, otra vez el pinche Cahuarco con una especial dedicación pa'l busto Mandando saludos especiales pa'l mariachi, pa'l api, pa'l ratón El flaco azteca y todo el barrio, ya tú sabes Este es el pinche Cahuarco, gran malandro carna 2024, ta, rompero de la calle acá, ja, ja Ya tú sabes quien más, pa' pa' la bora Ey, acá, 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 ey Se pisa fuerte y derecho, el que leal yo no lo abro Carnales somos de barrio y tras del acecho andamos bien despiertos Ya saben cómo le damos el gusto, se me apodaron Perro del mal no se amaron Se pisa fuerte y derecho, el que leal yo no lo abro Carnales somos de barrio y tras del acecho andamos bien despiertos Ya saben cómo le damos el gusto, se me apodaron Perro del mal no se amaron De Aquileserdán me vas a guachar, pregunta por gustos barrios te dirán Acá en el penal estamos tantana, el perro que ladra lo voy a callar Hay fierros de más para filerear, como un pinche Rambo me vas a guachar Al Chile no hay más, no doy para atrás, con el barrio firme no voy a fallar Pregunta por mí, te van a decir, el vato bien firme y al Chile que sí Historias de mí hay un chingo, los que me conocen lo saben a chin Yo nunca me agüito, no bajo del barco, soy perro firme, saben que no rajo Con mis carnales al puro vergazo, de guerra, pa' tantos Es el mareacho y siempre me acompaña, otro guerrero que no tira tu haría En las misiones siempre de la talla, matas o mueres no se abre pa' nada De la fibia en verga también se la fleta, si la andas cagando en corto te revienta Pa' los vergazos se me parapeta, no hay vuelta loca, no existe reversa Saludos y respeto, pa' los que se quedaron El que se abrió de esto, aquí no tiene paro Ya saben que no hay pedo, pero si le culiaron Es mejor que se abra, no venga pa' este lado Somos perros del mal, dispuestos pa' pelear La bandera está puesta y nunca la van a cambiar El barrio Azteca ya, estamos pa' apoyar Bien firme con los firmes pa' que lo sepa carnal Diles también ratón, se la rifa el chingón No baja nunca guardia al puro pinche vergazón Es guerrero felón, anda puro sacón Puro soldado bueno, por eso le hago mención Y ya sabe que show, mi gente se me aloca Puro vato cabrón, zapado de la chompa No existe el miedo, no A cualquiera se topa, detrás de la misión Aquí la vida no importa Le meto un cuchillo que la cague mucho Les hago el infierno, le sale el chamuco Me vale cabeza, me tumbo, lo tumbo Soy bien malicioso, ya lo saben mucho Ya me conocen, no se haga pendejo Al chile me dicen el gusto Luego nos topamos, al rato nos vemos Le meto el cuchillo, el que la cague mucho Les hago el infierno, le sale el chamuco Me vale cabeza, me tumbo, lo tumbo Soy bien malicioso, ya lo saben mucho Ya me conocen, no se haga pendejo Al chile me dicen el gusto Luego nos topamos, al rato nos vemos Gracias por ver el video